las peleas de artes marciales mixtas mma en los años 80 y 90 eran casi como invertir en cripto monedas sabíamos que existía pero era muy difícil de acceder sin embargo de la misma manera que invertir en cripto monedas es hoy algo cada vez más común y cotidiano las artes marciales mixtas se fueron transformando en una moneda corriente del consumo colectivo en este vídeo top ahora te voy a mostrar nueve deportes de contacto que en la actualidad se llevan a cabo en diferentes puntos del globo pero que son muy difíciles de acceder ya sea por su falta de popularidad o por lo bizarro de sus reglas campeonato de peleas de almohadas si ya sé que no es como invertir en cripto monedas pero existe por muy fantástico que suene las peleas de almohadas han llegado al cuadrilátero profesional lo que hasta ahora era solo un juego se ha profesionalizado y desde enero del presente año se suben al ring para quedarse conocido como pilot fight championship campeonato de peleas de almohadas se llevó al cabo el pasado 29 de enero del año 2022 por primera vez en florida en miami eeuu ocho mujeres y 16 hombres han competido por la gloria de un buen almohadaso en miami lo que era un pasatiempo entre niños se ha convertido ahora en un deporte de contacto donde los participantes se suben al ring con una almohada como arma imagínate que eres un peleador de muay thai o de kickboxing acostumbrado a pegar las devastadoras patadas bajas low kick entras a pelear y te dicen que la única técnica que puedes utilizar es justamente esa las patadas bajas un éxito verdad sin embargo hay una salvedad tienes que colocarte pantalones grandes y en esos pantalones tienes que colocar paja el shin kicking es como una pelea de low kick pero con pantalones acolchados rellenos de paja y pasto tiene sus raíces en los primeros años del 1600 de hecho es la pieza central de los juegos olímpicos de cots world las reglas son bastante sencillas métete toda la paja posible en las pierneras de los pantalones y ponte a trabajar pateando las espinillas de tu oponente lo más fuerte posible la diferencia quizás con el pillow fight championship es que el shin kicking es simplemente un tipo de juego tradicional festivo y no una competencia reglamentada y comercializada como si lo son las peleas de almohadas aquí sí que se mueven fuertes las apuestas no sé si será como invertir en cripto monedas pero te aseguro que las ganancias que se mueven en este deporte son dignas de atención el cheese boxing o boxeo ajedrez es una competencia donde se combina el boxeo y el ajedrez cada combate consta de 11 asaltos de tres minutos seis de ajedrez y cinco de boxeo en los que se alterna entre ambos se puede ganar por jaque mate o por nocaut lo interesante de este tipo de competencias es que si eres bueno boxeando pero malo en el ajedrez te pueden ganar por jaque mate o al revés si eres bueno en ajedrez y muy mal boxeador te pueden noquear lo cierto es que por muy buen ajedrecista que seas tratar de mover una pieza pensando en los 10 movimientos próximos de tu rival no será tan sencillo luego de recibir una tormenta de sopapos al rostro la franquicia fight circus introdujo al mercado el bat shit boxing una modalidad en la que los boxeadores tendrían que girar en círculos sobre un bat sobre un palo antes de pelear esta franquicia que además es reconocida por generar espectáculos de circo en torno siempre a las peleas más bizarras que te puedas imaginar pensó que sería bueno que los peleadores se marearan girando sobre un bat antes de comenzar a darse de puñetazos finalmente luego de su planificación el evento fue estelar y estuvo a cargo con un adicional un condimento extra que fue dos peleadores versus uno obviamente que el atleta que estaba solo era más grande y de mayor peso el tfc team fighting championship tiene su origen en rica lituania tfc es básicamente la ufc multiplicada por 5 se trata de un campeonato de artes marciales mixtas en el que los combates son entre dos equipos de cinco personas cada uno y los cinco luchadores no deben superar el límite de 500 kilos o sea una competencia por equipo 5 por 5 en el que la idea simple liquidar al equipo rival noqueando a sus cinco integrantes en el cuadrilátero además de los 10 peleadores iniciales hay un total de cinco árbitros profesionales sobre el octógono con el objetivo de garantizar la seguridad del espectáculo para vencer el equipo tiene que noquear o someter a los cinco integrantes del equipo contrario cada peleador que es noqueado sometido o se rinde debe abandonar el cuadrilátero dejando hacia su equipo en desventaja numérica de esta manera si en una pelea de un equipo se noquean a cuatro el único peleador que queda en pie deberá de enfrentarse a los cinco del otro equipo de acuerdo a la opinión de los organizadores tfc promueve un nuevo enfoque de las artes marciales mixtas en el que puedes disfrutar de los momentos más emocionantes de un grupo de lucha callejero transferido a las instalaciones deportivas una vez más el evento fight circus ya conocido por la rareza que provoca en el mundo de la lucha celebró su tercera edición ahora en tailandia como ya vimos en el número 6 este evento se caracteriza por mezclar el mundo de las peleas con todo tipo de combinaciones exóticas y o bizarras dos hombres contra uno un gigante contra un enano dos mujeres contra un hombre y todo lo que te puedas imaginar o no fight circus lo imagina para ti dicho todo lo anterior que ya es raro de por sí el tercer evento realizado en tailandia se atrevió a mostrar el kickboxing siames en donde se ve una pareja de peleadores unidos por una especie de faja enfrentarse a otro en similares condiciones si bien el combate se realiza de dos hombres contra dos la realidad es que únicamente se pueden utilizar las manos y las piernas libres de cada parte el kickboxing siamés es sin dudas una de las peleas más bizarras que te puedes encontrar y continuamos en este punto número 3 hablando de fight circus ya que esta franquicia debe ser una de las locuras más grandes de la historia de las artes marciales en esta última ocasión como plato principal en su evento presentó una pelea de lecui lecui ya te hablé en alguno de mis vídeos es un arte marcial parecido al muay thai donde también son legales los cabezazos pero con la novedad que sería dentro de una cabina telefónica sin quitar mérito a lo bizarro de la situación sería una forma interesante de probar las técnicas de aquellos estilos que promueven las peleas en espacios cerrados o de cortas distancias x a r m es una modalidad en la que creo si se disputara lo bizarro y lo peligroso yo me colocaría un par de puntos más al lado de lo peligroso por su contexto es un festival de golpes desordenados con combates que suelen durar sólo unos segundos el formato es simple es un peleador contra el otro se ata una de las manos sobre una mesa y se encadena a los contendientes por la cintura dicha mesa una vez que el árbitro suelta la mano el combate salvaje y sin restricciones piernas rodillas pies cabezas y puños vuelan en todas direcciones la razón por la que yo lo veo un poco más peligroso que bizarro es porque si miras unos cuantos combates de este tipo te vas a dar cuenta que por el formato y sobre todo por la ubicación que adoptan los puños suelen volar como misiles directo a la hacienda el rival y por la manera en la que están atados no hay manera de detenerlo y es casi imposible esquivar lo en pocas palabras los puños son misiles y las 100 un blanco fácil este tipo de peleas que verás a continuación sí que es raro exótico extraño y profundamente bizarro la forma es simple a un ring de boxeo estándar le vas a añadir dos locos con pistolas eléctricas picanas atadas a cada mano y les animamos mientras que se electrocutan mutuamente en shock out no hay reglas signas de mención no tiene reglas y el ganador se declara por su misión o por supuesto por shock out por lo que podemos deducir este deporte y lo vamos a llamar deporte aunque dudo que realmente lo sea está prohibido en todo el mundo civilizado algo que lo deja muy pero muy por encima de cualquier otro deporte de los que hemos visto en esta lista y que por supuesto y esto creo yo jamás llegará a ser como las criptomonedas de los deportes extraños y bizarros